Bienvenidos a un video más del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima, del cuarto grado de primaria, sección Camelias, Bromelias y Lilas. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática con el tema Traslación. Muy bien. Les presento el propósito de la sesión. En esta actividad, las estudiantes emplean estrategias, recursos y procedimientos como la visualización, así como el uso de las cuadrículas para trasladar figuras usando recursos. Ahora, vamos a ver qué es la traslación. La traslación de una figura es la transformación mediante la cual cada punto de la figura se desplaza a otro punto, siguiendo una misma trayectoria. En una traslación, la figura se desplaza sin girarla y sin cambiar su tamaño ni su forma. Además, una traslación se indica con el sentido del desplazamiento, arriba, abajo, izquierda, derecha y su masitud, es decir, el número de unidades que se mueve en cada dirección. Ejemplo, traslada la figura que se muestra en el margen según la regla de traslación indicada. Muy bien, tenemos la cuadrícula y dentro de ella tenemos a la figura que es un barquito. Tenemos la figura en la cuadrícula y ahora vamos a trasladar según la regla de traslación que nos indica. Mi punto de referencia es el siguiente, ahí pueden ver un puntito rojo. Y voy a avanzar siete cuadraditos a la derecha. Ahí está mi flecha que me indica que voy a avanzar siete cuadraditos a la derecha. Una vez ubicado mi posición, recién empiezo a formar mi figura siguiendo un orden. Voy haciendo la misma figura, sigo el ejemplo y tengo mi figura trasladada. Ahora, en la siguiente cuadrícula tenemos la figura de un triángulo. La regla de traslación nos indica cinco cuadraditos a la derecha y cuatro cuadraditos hacia abajo. Ubico mi punto de referencia, que es la punta del triángulo de arriba. Y ahora avanzo cinco cuadraditos a la derecha y cuatro cuadraditos hacia abajo. Y empiezo a formar mi figura. Ahora, vamos a practicar lo aprendido. En esta oportunidad vamos a desarrollar tres ejercicios. Empezamos con el primer ejercicio. Observa y rodea la figura que corresponde al enunciado. La figura A se trasladó cuatro cuadraditos a la derecha. Vamos a ver cuál de las dos cuadrículas es la correcta. El ejercicio B. La figura B se trasladó ocho cuadraditos hacia abajo. Y acá también vamos a ver cuál de las cuadrículas es la correcta. Empezamos con el ejercicio A. ¿Cuál de las dos cuadrículas nos indica que avanzó cuatro cuadraditos a la derecha? ¿Cuál de las dos cuadrículas nos indica que avanzó cuatro cuadraditos a la derecha? Según lo observado niños, ¿cuál de ellas creen que sea? Muy bien, es la cuadrícula que lleva las flechas verdes. Encerramos. Y ahora nos pasamos al ejercicio B. La figura B se trasladó ocho cuadraditos aquí abajo. ¿Cuál de las dos cuadrículas nos indica que avanzó ocho cuadraditos hacia abajo? Muy bien, como podemos ver, es la segunda cuadrícula con los triángulos de color azul. Muy bien, ahora seguimos con el ejercicio 2. Interpreta las reglas de traslación y grafica las figuras trasladadas. Muy bien, podemos ver las reglas de traslación. En esta oportunidad vamos a trabajar dos reglas. Regla 1 y regla 2. Tenemos la cuadrícula y la figura. La regla 1 nos indica avanzar seis cuadraditos hacia la izquierda y tres cuadraditos hacia abajo. Una vez ubicada la posición, dibujo la figura mostrada. Ahí está la ubicación de la regla 1. Ahora voy a trabajar la regla 2. Simplemente es para bajar siete cuadraditos hacia abajo. Cuento mis siete cuadraditos hacia abajo según mi punto de referencia. Y tengo mi figura trasladada. Ejercicio 3. Observa las figuras en cada caso y explica cuál de ellas es traslación. Ahí tenemos las dos figuras. Las dos figuras serán traslación. Será solamente una o ninguna. Muy bien, la primera figura es eje de simetría. Recuerda, querida estudiante, las figuras simétricas respecto a una recta tienen la misma forma, pero distinta orientación. La recta se llama eje de simetría. La segunda imagen es traslación. Las figuras de traslación son iguales, pero sus puntos se han desplazado en la misma dirección. Muy bien. Ahora, la actividad que vas a trabajar en casita es la siguiente. Con ayuda de tus padres, desarrolla el libro de actividades de matemática en las páginas 190 y 191. Eso es todo por hoy y nos volvemos a encontrar en un próximo video. Chao niños, bendiciones.